En otro ámbito de la información, amigos, la ministra de gobierno María Paula Romo y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, comparecieron en la comisión legislativa que investiga al asambleísta Daniel Mendoza. Romo recordó que fue el gobierno que denunció el manejo ilegal de la construcción del hospital de Pedernales. La ministra de gobierno María Paula Romo explicó en la comisión que investiga la situación política de Daniel Mendoza, cómo surgen las sospechas de supuestos actos irregulares en la construcción del hospital de Pedernales. Respondió preguntas. El legislador Daniel Mendoza ha intervenido, administrado, gestionado parte del presupuesto general del estado como asambleísta. Yo le puedo asegurar que ningún legislador ha tenido injerencia sobre cómo se administra el presupuesto general del estado. Y aclaró otros temas. Usted ha señalado que no hay problema conversar con legisladores y que le sugieran o recomienden nombres de personas para optar por cargos públicos. ¿Se ratifican ellos? Me ratifico en eso y probablemente ese fue el mecanismo como su esposo al inicio del gobierno fue designado subsecretario de Agricultura, así que no estoy equivocada. Sobre la designación de Reneta Mayo como director del Servicio de Contratación de Obras respondió. Eliseo Azuero entregó públicamente la carpeta del señor Reneta Mayo. De ninguna manera, eso no se ajusta a la verdad, eso no es cierto. Fue el turno de la presidenta del CNE, Diana Atamain. A ella se le consultó sobre el supuesto acuerdo con Daniel Mendoza para la aprobación de una organización política a cambio de no dar paso al juicio político en su contra. Falso que el asambleísta Daniel Mendoza es el presidente del movimiento nacional. Para las 14 horas está prevista la comparecencia de Daniel Mendoza. Cristian Hidalgo, TC Televisión.